Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada con Noticias de la Comunidad, esta vez desde la capital de los ecuatorianos. Recuerden nuestra línea de WhatsApp, 0969355555, 0969355555, la tienen en la parte inferior de sus pantallas. Envíenos sus comentarios, sugerencias, denuncias, fotografías, videos. Estaremos gustosos de ser trascendentes de sus preocupaciones ciudadanas. Y a propósito, a nuestra línea de WhatsApp llegó una denuncia ciudadana. Los moradores del barrio Florida Alta, ubicado en el norte de Quito, señalan que los funcionarios de la empresa metropolitana de agua potable arreglaron una fuga de agua. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Sin embargo, mencionan que la calle quedó cubierta de tierra, por lo que solicitan, sepa mi mente, la zona donde se dio este arreglo. Es por ello que hacemos un llamado a la empresa de movilidad y otras públicas para que atienda este requerimiento ciudadano. Bueno, si no es una cosa, es otra. Sí, gracias a la empresa de agua potable por realizar el trabajo de arreglo de esta fuga de agua. Está ya solucionado el tema, ya no hay fuga de agua, ya no se escapa el líquido vital, pero ahora se generó otro problema. Quedaron montones de tierra, de desechos, de escombros que, primero, que afectan el tema de la movilidad en ese sector y son un peligro para quienes transitan por ahí, por un lado. Por otro lado, afean el lugar, lo convierten en un sitio feo. Entonces, hay que hacer el trabajo completo y este no es el primer caso en el que se realizan trabajos de reparación de tuberías y no solamente por parte de la empresa pública, porque, claro, la empresa pública lo hace en su zona de injerencia, que son los exteriores de la vivienda. Pero también hay vecinos, malos vecinos, que realizan algún tipo de trabajo, de conexión, de arreglo en el frontis de su casa y dejan dañada no solamente la vereda, sino también la calle. Y no hay quien responda. Yo entiendo que hay una ordenanza que prohíbe realizar ese tipo de trabajo, primero sin una autorización. Y, por otro lado, cuando usted realiza algún tipo de trabajo, tiene que dejar como estaba. Es decir, si es que se realizó el trabajo en un lugar que estaba con pavimento, es decir, una calle, una vía con pavimento o con cemento, cemento hidráulico, usted tiene que dejar de la misma manera. No puede dejar con tierra. Es decir, no puede dejar botando un poquito de tierra para que puedan pasar los vehículos. Entonces, hacemos un llamado a la autoridad para que sancione a aquellos que están incumpliendo con esta normativa. Porque vemos que en algunos sectores donde hay calles que están muy bien mantenidas, están asfaltadas o con cemento, pero realizan estos trabajos y dejan estos huecos que deterioran la calle. Y son un peligro, sobre todo, para los vehículos que transitan por este sector. En este caso específico, hacemos un llamado a la empresa de agua potable para que haga un trabajo completo, integral. Es decir, se arregló la tubería, pero también hay que dejar en buen estado la calle. O, no sé a quién compete, a la empresa de obras públicas. Pero este es un llamado. Insistimos en el sector de la Florida Alta, donde se realizó este trabajo de reparación de esta tubería por parte de la empresa de agua potable y salimiento. Bueno, y lo que mencionamos al principio de este espacio, las calles aledañas al Estadio Olímpico de Atahualpa, acá al norte de Quito, amanecieron con gran cantidad de basura, tras el concierto de Bad Bom. La empresa pública metropolitana de aseo informó a través de su cuenta de Twitter que al momento varias cuadrillas de soldados azules realizan labores de limpieza en la zona, recogiendo los desechos que quedaron en las calles y veredas. Ahí pueden ver ustedes imágenes del trabajo que realiza. Sí, es obligación de la empresa pública de aseo cumplir precisamente con la limpieza de esta zona que quedó, como ustedes pueden ver, como lo habíamos comentado, he hecho un chiquero después de este concierto de Bad Bom. Pero bueno, la empresa pública tiene que cumplir con su labor y eso es lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el mensaje de esto? ¿O cuál es el fondo de esto? Que a este concierto asistieron gran cantidad de personas y sobre todo jóvenes. ¿Qué está pasando? O sea, no hay el mínimo, la misma conciencia de mantener la ciudad por un lado. Por otro lado, de guardar estas normas de aseo, estas normas básicas, elementales de cuidado de la ciudad. No le quieren a la ciudad. Son gente demasiado maleducada, que no tienen un nivel de cultura mínimo. Como para botar la basura. O sea, miren, miren, ahí están las imágenes. Y esto fue después del concierto. Esto no fue después de un día normal. Fue después de un concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ahí están, los alrededores del Estadio Olímpico convertidos en un basurero. Por favor, insisto, independientemente de que la empresa de aseo tiene que realizar su labor. Esa es su labor. Pero, por favor, o sea, ¿dónde está nuestra cultura? ¿Dónde está nuestra educación? ¿Dónde está nuestra solidaridad con el resto? Porque esto es fallar también al resto de la gente que circula por allí y que tiene que ver a la ciudad de esta manera. Yo no sé qué está pasando. Sobre todo con nuestros jóvenes. Porque hay quienes dicen, ya, los adultos, árbol que nace torcido no se endereza. Pero, en este caso, los jóvenes. Miren cómo dejan la ciudad. Se supone que los jóvenes son el futuro. Se supone que los jóvenes son la esperanza para toda esta sociedad en la que estamos viviendo, donde hay tanto problema, situaciones de corrupción, etc. Entonces, así es como quedaron algunas calles de la capital de la República luego de este famoso concierto. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más noticias de la comunidad. No se vayan. 8 de la mañana, 26 minutos. La asambleísta de UNES, Paola Cabezas, habría sido víctima de robo, hecho registrado en un restaurante en Quito, según dio conocer, mediante su cuenta de Twitter. La legisladora indicó que le sustrajeron la cartera con sus documentos en un local de comidas que los delinquentes habrían realizado consumos internacionales con sus tarjetas. Bueno, ahí estuvimos rodando otras imágenes, pero ahí está, precisamente. Además, expresó que no se puede estar seguro en ningún lugar. Ahí están las imágenes de este robo que se había dado en un restaurante en Quito, donde la legisladora habría sido víctima, precisamente, de la suscepción de su cartera. Bien, estas son situaciones que le puede pasar a cualquiera. Eso es lo que siempre decimos en este espacio. Le puede pasar a cualquiera. En este caso fue una legisladora, una asambleísta. También le puede pasar a aquellos que defienden a los delincuentes. También le puede pasar a aquellos jueces que dejan libres a los delincuentes. Así es que lo que usted siembra, al final cosecha. Entonces, señores jueces, poner las barbas en remojo a aquellos que dejan libres a los delincuentes, en especial tener las pruebas necesarias, a ustedes también les puede pasar. Y ojalá, ojalá que no. Yo no le deseo mal a nadie, pero ojalá que no. Pero podría pasarles, ¿no? Y quizá cosas más graves, como por ejemplo una balacera, un asesinato. No sé, no estamos libres de nada. Pero ahí ustedes están viendo que la situación es tan compleja en Quito que nadie, nadie se salva de la delincuencia. Cinco ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes se dedicaban presuntamente al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas, fueron aprendidos en el sector de Leilaló, en Quito. Y pueden ver ustedes las imágenes. Durante un operativo de la Policía Nacional. Según el parte policial, un ciudadano habría sido interceptado por los sospechosos, momentos después de haber retirado dinero de una entidad bancaria. Posteriormente, los uniformados lograron su identificación y ubicación mediante el allanamiento de cuatro inmuebles ubicados al sur de la ciudad. Además, se decomisaron un arma de fuego, cuatro cartuchos, una motocicleta, un casco de motocicleta, siete teléfonos celulares de alta gama y más de 500 dólares. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Otro golpe de la policía a estos ciudadanos extranjeros. Ya nos imaginábamos de dónde son, ¿no? Yo no quiero decir, pero ya ustedes imagínense de dónde son estos sujetos. Estos son los que tienen que ser expulsados del país. Estos son los malos extranjeros que vienen a delinquir, que vienen a perjudicar. Tienen que ser expulsados del país. No permitirles entrar nunca más, ¿sí? Porque están haciendo mucho daño aquí en Quito y, diría yo, en el Ecuador. Nosotros reportamos precisamente la denuncia de estos sujetos por parte de una ciudadana que había visto un asalto ahí en una entidad bancaria en la Ilaló, sí, en la avenida Ilaló. Sí, entonces, entendemos que son estos mismos sujetos los que los ladrones que precisamente estuvieron involucrados en este robo. Bien, vamos a... Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quedaron algunos temas en carpeta, pero queremos agradecerles por su amable sintonía. Gracias por su atención. Que tengan una feliz jornada.